Irrumpieron en Chile en el año 2015 con una tecnología nunca antes vista Notco, un emprendimiento nacional que prometía productos lácteos basados en plantas Ahora es una de las marcas mejores valorizadas en el mercado internacional Realmente es una noticia espectacular Nos llena de orgullo, de felicidad, también de responsabilidad Una compañía que nace con un propósito súper, súper claro De dar un impacto tremendo en la industria alimentaria Y fue tanto el impacto que Notco alcanzó la categoría de unicornio Su financiamiento superó los 1.500 millones de dólares Algo tan extraordinario como este animal mitológico Para los emprendedores, para los innovadores chilenos significa como ganar un Oscar Una empresa que vale más de mil millones de dólares en menos de 10 años Un crecimiento exponencial en un corto plazo son empresas que generalmente escalan muy rápido Un crecimiento exponencial que ha sido respaldado por varias firmas Entre ellas, dos figuras de la elite del deporte Ni más ni menos que Roger Federer y Lewis Hamilton Leyendas del tenis y la Fórmula 1 Han invertido en el emprendimiento chileno Notco se convirtió en la segunda compañía local en alcanzar la categoría unicornio Antes lo hizo Corner Shop, pero no serían las únicas startups Fintual, Betterfly, Políglota y otras cuatro marcas estarían cerca de alcanzarlo Vamos a tener muchos más y ahora muy seguido porque vienen muchas empresas detrás Que ya están en 30, 50 millones de dólares, 40, 400 de valorización También lo que ha pasado ahora con Notco, con Corner Shop, con Betterfly Hace que los fondos de inversiones de afuera también miren el emprendimiento chileno Como de clase mundial Pero, ¿cómo ven los chilenos a esta marca? En La Vega, sus productos son cada vez más cotizados Así lo asegura Elsa Ella tiene una tienda de productos veganos Y nos cuenta que Notco va en alza entre sus clientes La gente lo busca bastante Una de las marcas que la lleva Y que está innovando Cada vez es más accesible a todo público Cada vez hay más oferta Cada vez puede encontrar productos de buena calidad Y a un buen precio Hoy hay mayonesas, hamburguesas, helados, leches Todos productos en bases a plantas Que buscan darle un giro a la alimentación a nivel mundial Según los datos que publican en su página web La producción de sus productos implica ahorros significativos En el uso de energía, agua y liberación de CO2 Existe una tecnología que nosotros hemos desarrollado Que permite poder desarrollar mucho más rápido Y mucho más exacto Productos hechos en base a proteínas vegetales Pero que se comporten y vean como de proteínas animales Esto tiene un impacto tremendo en la industria Una innovación más de en Chile Que ha renovado la industria alimenticia Una compañía con líderes jóvenes En camino a consolidarse Como una de las marcas financieras Más importantes de Latinoamérica